hola compañeros seguro que lo que estáis los que estáis viendo este vídeo es porque estáis teniendo problemas también con este tipo de caldera de la marca ecoforest pues yo sigo contando mi experiencia a ver en esta avería os comento en el blog pues he tenido que cambiar el intercambiador el intercambiador para que sepáis es esta pieza de aquí que es donde van las tuberías donde va pasando el agua y hace el intercambio de calor viene el agua del retorno del depósito de inercia la llama viene por la parte está aquí sube para arriba dan los tubos y el agua recircula por la el intercambiador y vuelve otra vez para el depósito de inercia entonces para que os hagáis un poquito una idea de cómo es bueno supongo que los que estéis viendo este vídeo tenéis la caldera y ya sabéis de que estoy hablando son los tubos estés de aquí que están todos interconectados entre ellos y nada pues el problema que tuve yo fue el siguiente se me picó un tubo que estaba justo en la parte aquí entonces era en un lateral y era imposible acceder para poder soldarlo y me caía el agua no todo desde donde está el cenicero entonces claro según arrancaba la bomba no recirculaba más agua y echaba más agua para el cenicero o sea lo que apagaba la llama y a consecuencia de eso tuve que cambiarle también estas piedras de aquí porque me las dejó destrozadas esta de aquí fue la que mejor quedó y está desde entonces y ya veis cómo está pero bueno pues nada cuando vino el chico el servicio técnico de vigo lo que me hizo fue mover la caldera la desmonto toda la parte o sea las tres chapas que lleva y desatornillo estos tornillos que tiene de aquí sacó el sacó el intercambiador y colocó el otro nuevo y las tuberías que vienen por la parte de atrás la verdad me la dejó funcionando y no tengo queja del servicio incluso me esté esta parte de aquí que es la parte de limpieza es el motor de limpieza pues también vino con la parte del del intercambiador que también fue de agradecer pero este motor de aquí tuvo cuatro cambios pero bueno eso es otra historia espero que me hayáis entendido lo que quería explicaros con esto si tenéis alguna duda pues nada dejar comentarios y intentar explicaroslo dentro de la medida yo no soy ningún técnico yo todo lo que estoy diciendo es de la propia experiencia de usuario que mi experiencia con esta marca y con las calderas de peles es que si tienes un negocio y dependes de esto vas muy mal vas muy mal porque no es algo seguro mi padre tenía una caldera de gasoil que la sigo conservando hoy yo del año 92 y no ha tenido ninguna avería o sea gorda comparado con esta realmente yo estoy esperando para que dé una última avería y ya dejar de gastarme dinero en esta caldera y darme por vencido nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!